950 niños y niñas adolescentes se graduaron del Programa Mundial de Educación para la Resistencia del Uso y Abusos de las Drogas y la Violencia, capacitados por funcionarios de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento de Policía Cesar. Ante el riesgo que representa la drogadicción para la comunidad estudiantil de Beidupar y los problemas de convivencia al interior de los planteles, el Departamento de Policía Cesar coordinó para que un grupo de capacitadores de la Dirección Antinarcóticos, en conjunto con funcionarios del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, llegaran hasta la sede del Divino Niño del Colegio Loperena. La Policía Nacional, el Departamento de Policía Cesar, es un orgullo, un honor realizar la clausura de 950 niños que realizaron el Programa DARE, donde nosotros, aquí en el Barrio Divino Niño, buscamos afianzar el compromiso, niños, padres, Centro Educativo y Policía Nacional, con el fin de prevenir el uso y consumo de estupefacientes. Los directivos, docentes, padres de familia de este plantel educativo, fueron vitales para el desarrollo de este programa, en cual diariamente, durante tres semanas, los capacitadores se reunieron con niños y niñas y adolescentes de la jornada de la mañana y de la tarde. Este programa está enfocado en prevenir los factores de riesgo y reducir la vulnerabilidad al consumo, a través del fortalecimiento de la familia como medio socializador por excelencia. De igual forma, fortalecer la capacidad para la toma de decisiones, afianciamiento de valores y cultura de la legalidad, fomentando competencias ciudadanas, estilos de vida saludables, proyectos de vida, autocontrol y la capacidad de identificar las nuevas sustancias ecoactivas, como los parches en forma de tatuajes, sustancias sintéticas en forma de dulces y, a su vez, rechazar cualquier ofrecimiento al consumo por personas desconocidas, amigos o familiares.